Tren con destino Sol, Aranjuez, próxima parada, Madrid Chamartín, Clara Campoamor, correspondencia con las líneas C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de cercanías y líneas 1 y 10 de metro. Conexión con trenes AVE, larga distancia y media distancia. Tren con destino Sol, Aranjuez, próxima parada, Madrid Chamartín, Clara Campoamor, conectadas con las líneas C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10, y las líneas C1 y C10, conectadas con AVE, larga distancia y media distancia.